Chicos, ¿ha salido una nueva canción? Sí, ojalá que les vaya a gustar. Hay que nos hablar. Allá está mi hermano sentado. Ah, sí, para que sepan, tengo siete años. Al ciento veintiséis días voy a tener ocho años. Ay, sí, yo miro, yo soy loco. Váyanos a suscribirse a tu canal que está re bueno. Ay, y también suscríbanse al mío, chicos. No, ah, verdad. Eso lo voy a decir al final. Chicos, a mi hermano les quiero decir algo. ¡Para! Chilo, me hicieron este video, por favor. Te estoy patrocinando, patrocinando la cosa. Te estoy patrocinando. ¡Para mi cortota! Eh, bueno, chicos, ya volvemos con... ¿Tango culeada? Él, tú! Ajá. Ay, basta. Entre, es mejor